y qué tal gente cómo están bienvenidos al canal hoy vamos a estar haciendo una misión en el arena break out que se llama observatorio de la cresta norte por gente éste se divide en los objetivos que tenemos que hacer el primero es eliminar a dos enemigos en la plataforma y en esa plataforma vamos a buscar en el segundo piso en un armario los archivos unos archivos así que gente primero tenemos que ingresar al mapa de cresta norte y comenzamos la misión bueno gente y estamos aquí en el mapa principal donde vamos a marcar nuestra misión que se encuentra en esta plataforma como pueden ver y nos vamos hacia allá listo gente ya estamos llegando a esta plataforma la primera el primer objetivo que tenemos que hacer es eliminar a dos enemigos como pueden ver que logré eliminar a un enemigo aquí en esta plataforma porque ya no hay ninguno más entonces gente aprovechemos y vámonos a buscar este archivo en el segundo piso que nos hagan a buscar este archivo en la que nos va a encontrar este archivo y vamos a chutar que es lo que nos va a encontrar este archivo en el caso de los archivos a ver gente cuando estemos ya en el segundo piso tenemos que irnos a este lugar donde están unas computadoras y vamos a encontrar un botón naranja donde dice investigar el armario le damos aplastamos ese botón y vamos a comenzar a investigar listo gente y eso sería el segundo objetivo de investigar los archivos como pueden ver en el vídeo ya cuando estaba por salir me encontré con un enemigo y logré completar el primer objetivo que es matar a dos enemigos y eso sería todo gente en esta misión luego marcamos una extracción y podemos salir gente espero que les sirva este vídeo recuerden que pueden suscribirse al canal que es completamente gratis si desean apoyarme pueden convertirse en miembros solo por 49 centavos con grandes beneficios y nos veremos en una próxima